Segunda hora de la mañana en E-Radio, bueno son las 7 y un minutito, es que estaba leyendo con detalle el nuevo servicio que tiene Renfe, porque claro en estas entrañables fechas uno va cargado con baúles, con maletas, con bultos, con paquetes de acá para allá. Bueno, pues Renfe ha inventado un nuevo servicio, que es Renfe Equipajes, que está además hecho a medias con correos, está muy bien que dos cosas de la administración se lleven bien en lugar de llevarse la contraria. Y por un solo billete se pueden enviar hasta tres bultos, tres bultos, hombre si en tres bultos no meten ustedes todos los que tienen que regalar en navidades, no tienen remedio, cómprense otro billete, o sea ya no, es que no se puede contar con ustedes para nada. Pero tres bultos por billete viene el tema más cómodo, el que ustedes vayan a usar. Las maletas y los equipajes especiales, si aún así es poco, dicen, no es que a mi suegra le voy a regalar el baúl de la piquer. Bueno, pues el baúl de la piquer, o sea el mundo, que es como se llaman aquellos baúles enormes, redondos, bueno pues 20 euros, 20 euros por paquete añadidos. Si tres son pocos, dicen, no, no, es que a la tía abuela Juana, pues como tiene la colección de mantón de Manila que le damos de tu suegra, que no sabemos qué hacer con ella, pues para la tía abuela. Bueno, pues ala, venga los mantones, 20 euros, por 20 euros no van a mandar y dejar la casa limpia y hacer un cuartito para el perro. Bueno, pues eso, renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Bueno, hoy predomina la nieve en las zonas altas, igual que ayer, incluso empezará a nevar en cotas más bajas y hay vientos fuertes o muy fuertes en todo el tercio nordeste, esto es, en los Pirineos, ustedes trazan la raya del sistema ibérico, con todo el valle del Ebro en medio, es decir, cogen desde más o menos Vitoria hasta Cuenca, al interior de, vamos, pueden plantarse en Alicante, en confianza, y de ahí a la derecha y hacia arriba todo, o sea, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, la parte interior de la comunidad valenciana, la parte de Castilla, La Mancha, que en realidad no es La Mancha, que es la Carriaz, las tierras altas de Guadalajara, pues ahí va a haber el frío que pela, como corresponde a estas entrañables fechas, y además vientos muy fuertes, también en Baleares. En el norte, sobre todo, va a llover, en Galicia, en Cantabria y en el País Vasco, en la costa, y en el resto de España, pues cielos nubosos y a lo largo del día se irán despejando, se irá quedando el clásico cielo raso de Nochebuena, tan bonito y tan fresquito. Bien, temperaturas, bueno, pues donde vienen los vientos y la lluvia suben un poco y donde nieva bajan otro poco, lo normal. En Madrid tenemos ahora tres grados, nos quedaremos en once, la máxima, pues en Canarias, igual que ayer, Santa Cruz de Tenerife, 22 grados, y la mínima en la entrañable, en la hermana Soria, uno bajo cero. Es poco, dirán ustedes. Bueno, eso que hay. Y como buenos hermanos, pues nos lo repartimos. Uno bajo cero en Soria. Muy bien, 16 de diciembre, lo normal. Hasta aquí el tiempo. Bueno, hablar de Cataluña y de corrupción es hablar de lo mismo. Cataluña es el paraíso de la corrupción y además es la corrupción del sistema constitucional español. Ayer teníamos un debate un tanto vivo sobre si lo más grave que pasa en España es que vuelva la ETA o que la ETA con el PNV se anexione en Navarra gracias a la absoluta inacción de esa persona. Yo creo que es persona. No sé muy bien a qué especie pertenece que está instalado en la Moncloa. Bueno, pero como no hace nada, pues claro, si los buenos no hacen nada, pues los malos se llevan el gato al agua. La anexión de Navarra sería lo grave y yo decía que no. La prueba es que cuando la ETA ha estado matando a gusto, hasta 100 al año, y haciendo todas las fechorías que ha querido y más, pues a nadie se le ocurrió cambiar la Constitución. Pero en cambio lo de Cataluña sí. Cataluña es que se carga el sistema porque además la clase política parece que es que si no tiene Cataluña le falta algo. Como está acostumbrada a la corrupción, y la corrupción siempre ha venido de la mano del nacionalismo catalán, siempre, desde el comienzo de la transición, pues es que no sabe qué hacerse. De manera que como Cataluña está rota por la mitad, por los separatistas, y España está rota por la parte de Cataluña, bueno, pues la clase política decidió romper el sistema constitucional. De manera que cada noticia que viene de Cataluña, que es de la corrupción, de los Puyol, de la casta política más corrupta de Europa, incluyendo la de Ucrania, la de Eslovaquia, la de Bielorrusia, o Belarus, como aparece en Eurovisión, bueno, la casta política de Belarus son franciscanos, son carmelitas descalzos al lado de los Puyol, los MAS y compañía. Y hoy hay más noticias sobre la corrupción. Pero recuerden, estos llevan robando 35 años. Y llevan robando 35 años porque han sido los caciques en Cataluña con el permiso de Madrid, como dicen ellos, es decir, de cualquiera de los gobiernos de izquierdas o de derechas, siempre han hecho lo que han querido. Y lo que han hecho es romper toda la parte española de Cataluña, que es muy importante. Destruir todo lo que recordara a España en Cataluña. Y entre ellos, entre lo que han destruido, entre todas las cosas que han destruido, están el sistema legal, el orden constitucional y el respeto al código penal, al civil y al mercantil. Por eso han podido robar lo que han querido. Como para ellos no hay ley, no hay España, no hay Estado de Derecho, no hay ley, pues a robar, a robar que son dos días, que en su caso han sido 35 años. El año que viene se cumplen 35 años. Es que en 1980 llegó Puyol al poder. Bueno, pues hoy hay noticias, las noticias del Santander, vamos a empezarlas por ahí, por Cataluña, que nos trae el mundo de nuevos casos de corrupción de los Puyol. Y antes de que se vaya al juez Ruz a donde se vaya, al portal de Belén, al castillo de Herodes o a la jofaina de Pilatos, ¿podría hacer algo el juez Ruz con los Puyol? Porque a Bárcenas lo tiene año y medio en el Saladero, que es como se llama la cárcel antigua de Madrid. Para que, para amedrentarlo, para que no diga que es que Mariano el día tal le dio algo. Otra cosa no se nos ocurre. O sea, aquí sale de la cárcel todo el mundo menos Bárcenas. Y entra en la Pantoja para salir dentro de unos meses y presentar su nuevo disco. Pero Bárcenas no. Bárcenas es un rehén. Está ahí como la máscara de hierro, que es la máscara de Mariano. Bueno, Mariano ya en sí es una máscara. ¿Qué pinta? ¿Por qué ninguno de los Puyol está en la cárcel y por qué Bárcenas está en la cárcel? Dicen que todo lo que se ha llevado Bárcenas, y no solo para él, para la cúpula del PP, que están ahí agazapados, quietos en la cárcel, que mientras está en la cárcel no habla. ¿Quién más tenía dinero fuera? Son entre 40 y 50 millones de euros. Eso para los Puyol, eso es el huequecillo de una muela. Se calcula entre 2.000 y 4.000 millones de euros los que han robado los Puyol. Y este con 40 lleva año y medio en la cárcel y los otros, pero si 40 lo roban un fin de semana. El tiempo de irse a Andorra, si lo robaban a la propia bruja de Lina. Si es que no tenían piedad. Bueno, vamos con el último caso de corrupción de los Puyol. Por supuesto, esto está dentro del proyecto separatista, solamente hay dos partidos que no se quieren enterar, el PP y el PSOE. Ya lo pagaremos. Ahora más que nunca las empresas necesitan el mejor talento. Por eso un año más Santander Universidades ofrece 5.000 becas de prácticas profesionales en pymes, para que miles de universitarios puedan aportar su mejor talento a tu empresa. ¿Estás preparado? Si eres pyme, infórmate en becas-santander.com. Santander, un banco para tus ideas. La familia Puyol ocultó a Hacienda 12.400.000 euros en patrimonio y 4 millones en renta, según un informe de la agencia tributaria. Marta Ferrusola y seis de sus hijos tuvieron que pagar casi 1.800.000 euros para cumplir con Hacienda por los ejercicios que van de 2010 a 2013. La declaración de la renta les había salido incluso a devolver 7.700 euros. Después presentaron declaraciones complementarias fuera ya de plazo, tras las informaciones que les llevaron a reconocer en los juzgados la ocultación de bienes. Jordi Puyol Ferrusola y su padre no ajustaron cuentas con Hacienda. Marta Puyol, hija, reconoce en su declaración que los 16.000 euros declarados en 2010 eran 600.000. Pera pasa de 200.000 a 800.000. Mireia dijo haber percibido 21.000 euros y después 1,1 millones. Oleguer y su madre, Marta Ferrusola, también ampliaron sus declaraciones en dos tercios hasta el millón de euros. Además, Oleguer declaró casi 5 millones en 2011 de patrimonio y un año más tarde lo aumentó a 9 millones y medio. Hacienda ha tardado meses en facilitar los datos que el juzgado de Barcelona le reclamó en agosto y ha pedido disculpas por la demora. Bueno, yo pediría, si fuera Acción Popular o si fuera el defensor del pueblo, pediría pena de prisión inmediata para el ministro de Hacienda y los jefes de la agencia tributaria. Porque es evidente que han estado ocultando un delito de blanqueo de capitales. Lo que estaban haciendo los Puyol que cobraban en negro era blanquear capitales. La Pantoja está en la cárcel por blanqueo de capitales. Debe un millón de euros. Este llevaban un millón de euros en cada uña. Cuando dicen reconocen, en vez de 10 euros, 10 mil millones, ¿cómo que reconocen? Quiere decir que Hacienda ha descubierto que tenían en negro, es decir, que están blanqueando capitales por valor de mil veces más de lo que declaraban. Y estos tíos no han ido a la cárcel. ¿Por qué? No han ido a la cárcel porque Mariano Rajoy, ante todo, ha querido pactar con los Puyol. Mariano sigue queriendo pactar con Acturmas. O sea, el PP como el PSOE lo que quieren es entenderse con convergencia, sin darse cuenta de que ya no existe. Porque es que la costumbre, la molicie de la corrupción en Madrid es solo superada por la avaricia de la corrupción en Barcelona. Que alguien me explique a mí por qué Hacienda, que como dejes de pagar 800 euros, como un autónomo se le ocurra, un mísero pensionista, dejar de pagar 400 euros te persigue, te amenaza con la cárcel. Es más, te lleva a la cárcel. ¿Por qué a los Puyol los ha protegido, los ha respetado? ¿Por qué ha prevaricado sistemáticamente para proteger a los Puyol? ¿Por qué es prevaricar? ¿Por qué no son juzgados los ministros de Hacienda? Porque esto no es de un año, estos son de muchos años. Los del PSOE y los del PP. Ministros de Hacienda y jefes de la agencia tributaria que han estado ocultando la corrupción, el engaño y el blanqueo de capitales de los Puyol durante décadas. Pero durante décadas. O sea, ¿alguien me puede explicar por qué nadie? A ver, vamos a ver, Eduardo Torres Luce, que es Navidad. Hombre, que es Navidad. O sea, haz una hombrada antes de irte. Pon una denuncia contra los ministros de Hacienda y jefes de agencia tributaria por prevaricación en los casos Puyol. Luego pon una denuncia por prevaricación contra ti en el caso de Cristina de Borbón. Que ayer tuvo la santa jeta, bueno santa no, la jeta ginebrina, de ir a pagar 600.000 euros. Y me pregunto yo, ¿con qué dinero? ¿De dónde viene el dinero de esta criatura? De la caixa no será. Con el sueldo que tiene no puede ahorrar 600.000 euros. El millón que le dio su emérito papá, eso fue para tapar otro agujero que tenían por aquí y por allá. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde viene el dinero para comprar el palacete célebre de Pez de Calves? El molesto palacete, como dice Maruenda, pero que venden por 11 millones de euros. Que les costó 6 o 7 más 3 o 4 de arreglo porque claro, el perro estaba incómodo sin calefacción. O sea, ¿por qué Hacienda, que es la gran responsable, la que ha tapado toda la corrupción en Cataluña? No es que la tapara, es que la promovía. La promovía tan activamente que la agencia tributaria, en tiempos de Borrell y de los amigos de Borrell, son célebres los Jugueta, Guiar y compañía, que le costaron la carrera a Borrell. Según dicen, no eran todos iguales. Unos eran ladrones desorejados y otros pues dejaban que robara el amigo porque hicieron juntos la carrera, estas cosas. Pero es que llevaban, cuando salían a la calle, llevaban el cartelito, véndese, ofrécese. O sea, es que Núñez, de Núñez y Navarro, la célebre compañía, se han estado en Barcelona, pues durante muchas décadas, los chaflanes de Barcelona, todos estaban construyéndose Núñez y Navarro. Bueno, pues José Luis Núñez, chiquito de Baracaldo, antes de llamarse Josep Luis, siempre fue José Luis Núñez y siempre habló español. Como era pequeñín y era Vasco, pues chiquito de Baracaldo. Chiquito de Baracaldo fue el que creó el Barça como una enorme empresa de vulneración de todas las leyes de hacienda, empezando por el mismo. Este pagaba en pisos. La agencia tributaria, los más significados jefes, cobraban en pisos. La corrupción en Cataluña era tal que el abogado de la banca catalana de Puyol, el señor Piqué, el penalista más famoso de Barcelona, y el representante de Puyol en el Consejo del Poder Judicial, el juez Pascual Estevil, dirigían una banda de atracadores que asaltaban a los justiciables en el banquillo. Y que si no pagabas 50 millones de pesetas de entonces, de unos 300.000 euros, ibas a la cárcel. Y si no, pues por lo menos quedabas en libertad provisional, como suele decirse, para preparar mejor tu defensa. Pero que el primer penalista y el juez, el que representaba a Convergencia en el Consejo del Poder Judicial, esos eran los jefes de la banda. Oye, que fueron a la cárcel por eso, ¿eh? No, esto no me lo estoy inventando. Que Nuñez y Navarro están en la cárcel por corrupción. Y Hacienda y la Agencia Tributaria no han sido nunca investigados. ¿Saben quién era la jefa de la Agencia Tributaria en esos tiempos de Borrell y Aguiar, cuando pagaban en pisos en Andorra, el hacer la vista gorda en las inspecciones? Magdalena Álvarez. Qué casualidad, ¿no? La que ha tenido que irse también por corrupción de las instituciones europeas. Es que son de esas casualidades. Bueno, pues ayer tuvo la santa cara, la hermana del rey e hija del rey emérito, de ir con 600.000 euros a hacer como que paga una deuda. No, hombre, no. La deuda no la pagarías en la cárcel durante mucho tiempo. Pero sobre todo es que Hacienda ha sido la principal colaboradora en el encubrimiento de los delitos de esta señora. ¿Qué digo de esta señora? De esta tía. Bueno, pues nada, ahí, disimulando. La empata Cristina ya ha pagado la fianza de 587.413 euros que le reclama a la Fiscalía Anticorrupción. La hermana del rey efectuó el ingreso en la cuenta del juzgado número 3 de Palma. Haber abonado el dinero no la exime, sin embargo, de los posibles delitos que haya cometido. El juez Castro podría decidir antes de Navidad si la sienta en el banquillo. En caso de ser así, la decisión no sería recurrible. La Universidad de Cádiz también repartió tarjetas opacas. Las usaron el exrector Diego Sales y otros exaltos cargos que llegaron a gastar 380.000 euros todavía sin justificar. Había dos tipos de tarjetas, Business Oro con un tope de 30.000 euros al mes y Mastercard con un máximo de 3.000 euros mensuales. Pagaron con el dinero público de esas tarjetas compras en librerías, muebles de Ikea, cenas, copas e incluso gastos como tickets de parking o billetes de metro. Este escándalo se suma al de las universidades de Málaga y Almería. Bueno, en esto de las tarjetas Black de la universidad, leanse el informe de Pedro de Tena que recoge un exhaustivo informe que ha publicado el diario de Sevilla del Grupo Jolie. Qué raro, Grupo Jolie siempre estaba a pachas con el PSOE. Bueno, como el PSOE ha estallado en Andalucía, pues vete tú a saber qué pasa. Pero es que el rector que ha venido no ha sacado las cuentas del rector que se ha ido. Hace poco publicó Félix de Azúa, el terebre escritor también de los cofundadores de Libres e Iguales, un artículo en El País que decía que cómo iba a Podemos a luchar contra la corrupción si viene de lo más corrupto de España, que es la universidad. Esta es la prueba. ¿Pero qué creen? ¿Que queda ahí la cosa? No, hombre, no. No se nos olvide Gürtel. El juez de la rama valenciana del caso Gürtel ha procesado a la cúpula del PP del expresidente Francisco Camps, a los jefes de la trama y a los responsables de seis constructoras que habrían pagado 1.200.000 euros en actos electorales en 2007 y 2008 en B. Entre los procesados, el exsecretario general del partido, Ricardo Costa, y el exvicepresidente valenciano Vicente Rambla por delito electoral. El auto en el que no aparece Camps se incluye a Correa y a sus colaboradores por delito fiscal, pero excluye a Luis Bárcenas. Bueno, ¿y de quién es la culpa de la corrupción del PP? Pues suya, suya, que no, no suya del PP, suya de usted y mía y, bueno, y Maite Loreiro y, por supuesto, bueno, tú ya, bueno, eso es indudable encima. Y eso que no has estado por la gasolina de Lugo, como Europepiño. Pero la culpa es nuestra. La culpa es nuestra porque nos dejamos robar. Pero pero para Cospedal, la culpa es de la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Yo creo que la sociedad era Gürtel, pero no, la sociedad somos todos. La corrupción no es patrimonio de nadie, es lamentablemente de todos y es la misma corrupción que puede haber en un partido político, la hay en la sociedad en general. No estoy en absoluto de acuerdo con los que dicen y quieren hacer creer a la generalidad de los ciudadanos de España que este es el país más corrupto del mundo. No es verdad. Y yo creo que que funcione el Estado de Derecho es una cosa buena. También nos podríamos fijar en eso, que los jueces, los fiscales, los tribunales están funcionando. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿De verdad? En el caso Urdán Garín, cuando el fiscal, el jefe del Estado, el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia, el jefe de la Casa del Rey, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda y el abogado del Estado colaboran en la corrupción de la tía esta, de la hija de Mérito y de la hermana del Rey, están colaborando? Dice que es patrimonio de todos. Pues no, el patrimonio de los Puyol mío no es. Me vendría bastante bien, ¿eh? Vamos, yo con la centésima parte del patrimonio de los Puyol me apañaba, me podría jubilar, no caer a esa breva, Cospe. Pero, pero no, no es verdad. Lo que dices, mientes, mientes, Cospe, y tú lo sabes. Mi intercerte es de tu cigarral. Bonito cigarral de Toledo, me gusta. Diseño, un poco tosco, pero me gusta. Tu estilo, bien. Y a todos los que colocan a los maridos en pingües chollos, ¿esto qué es? También es patrimonio de todos. Yo no tengo a ningún marido que cobre de un banco donde no hace nada. O sea, yo no tengo a ningún marido ni esposa que esté de consejero en telefónica, por ser vos quien sois, señor de, y esta vez no me refiero a ti, sino a tu íntima enemiga, la intrépida capitana de Afganistán. Pero ¿cómo que el patrimonio, que la corrupción no es patrimonio de un partido de la corrupción? Es patrimonio de los que roban, que se quedan con un patrimonio jocundo y estupendo. O sea, más Hacienda, como es lo más corrompido de todo, y sois vosotros. Hacienda, sois vosotros. El gobierno actual y el anterior, y el anterior, y el anterior. Lo más corrupto de España es lo que debería buscar precisamente las cosquillas a los que no pagan, el fisco. Lo más corrompido. ¿Por qué? Pues que es gobierno puro, es decir, impuro. Y eso, cospedal, lo sabes tú perfectamente. Vamos, lo sabes a la perfección. Como diría el gran pepiño a la perfección. En fin, vamos a ver cómo está el tráfico. Vamos a ver cómo están las carreteras. Federico, buenos días. Nos detenemos hasta ahora en Madrid, donde empiezan ya a producirse las primeras retenciones a tener en cuenta en las entradas por la carretera de Andalucía y también en el acceso sur a la M30 por Méndez Álvaro. Dentro de la ciudad, tráfico lento principalmente en el entorno de la avenida del Manzanares, en la calle Embajadores y por el centro, en cuatro caminos, en la avenida de Pablo Iglesias. Vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. Anselmo Bancebo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. ¡Gracias! La corrupción generalizada en Cataluña y protegida naturalmente por Madrid, porque eso no hubiera sido imposible, si las leyes españolas se cumplieran en Barcelona no se hubiera podido robar tanto en los últimos, va para 35 años sistemáticamente. Bueno, pues han dado como resultado la ruptura total de Cataluña con España y dice, bueno, ya que estamos casi fuera, vamos a estar fuera del todo. No caerá esa breva, porque verlos fuera de la liga nos produciría un no placer a algunos aficionados. Pero automáticamente se crearía otro problema, porque como quieren el petit imperi, antes de la guerra, de la guerra civil, 36 le llamaban la Cataluña Gran, que es merendarse Baleares, casi toda la comunidad valenciana y dos buenos trozos de Aragón. Un bocado en Teruel y seis bocados en Huesca. ¿Por qué? Porque dicen que hablan algo parecido al catalán. Hombre, algo parecido al catalán es el castellano. Ya puestos. Pero es igual, es que tienen, son, en fin. En fin, el caso es que como no se cumplen las leyes, al final, pues van a crear su propio Estado. ¿Y qué hace Mariano mientras tanto? Luego les contaremos porque está cenando. Ayer estuvo cenando. La última cena de Mariano, porque es la última cena, es la primera vez que en la última cena Judas es nuestro señor. Porque lo único que puede traicionar realmente a los presentes no es el apóstol Judas, es el amo, el jefe. Es Jesús, valga la sacrílega comparación, el que puede dejar fuera de la lista a Pedro, a Judas o a Perico el de los palotes. Y a ti, Mateo, tú, Mateo, no vas por Madrid. Que no voy por Madrid, señor, no vas por Madrid. Ay, señor, qué disgusto. Bueno, pues Judas no es el traidor, el traidor es el jefe. Pero bueno, llegaremos a eso. Primero, por lo que pasa en Cataluña, que el primer responsable de lo que pasa en Cataluña es Mariano Rajoy. Artur Mas sigue adelante con sus planes de lista única para el adelante electoral y Esquerra no ha vetado sus presupuestos. Pablo Planas cuenta hoy en Libertad Digital que la Asamblea Nacional Catalana debate convertirse en partido político a pesar de haber apoyado la lista única de Artur Mas. Según la popular Alicia Sánchez Camacho, el presidente catalán, está más débil que nunca. Albert Rivera, de Ciudadanos, considera que el apoyo de Esquerra a los presupuestos es para evitar que Artur Mas comparezca en la comisión de investigación del caso Puyo. Creo que Artur Mas está hoy más débil que nunca y está en manos de Esquerra, que hoy ha anunciado que no va a presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Nosotros consideramos que Junqueras está tapando la corrupción de Artur Mas, porque en este pacto oculto es evidente que está a salvar a Artur Mas de ir a la comisión de investigación. Bueno, por cierto, Albert Rivera también entrará en la fiesta que tenemos este viernes en el cine de Palafox, que está la Esperanza Aguirre, imagino que también Ignacio González, salvo que en la última cena le haya envenenado el postre nuestro señor, nuestro señor Mariano. Con Esperanza Aguirre estará también entrando desde Barcelona a Albert Rivera. En fin, vamos, que los buenos están en la última cena. No se cuenta con Monedero. Lo siento por su padre, nuestro seguidor, pero no podemos contar con él. Bueno, vamos con esta cena de Navidad, donde curiosamente Judas la presidía. Mariano Rajoy no ha desvelado en la tradicional cena de Navidad del PP madrileño los candidatos a la alcaldía ni a la comunidad. El presidente del gobierno ha hecho un balance positivo de la legislatura y ha hablado de empleo, de corrupción y del desafío independentista de Cataluña. Ha agradecido su trabajo a Esperanza Aguirre, a Ignacio González y también a Ana Botella y ha afirmado que el Partido Popular es el partido con el que España pasó de la crisis a la recuperación. Pero ¿cómo va a pasar si no ha pasado? Pasará, está en camino de pasar, pero es que además luego se arrepiente como improvisa. Pues que es que Mariano lleva fama de listo porque se calla. Pero no, 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 no es listo. Que no es inteligente es evidente, no hay más que ver su acción de gobierno. La herencia que deja Mariano es sencillamente la destrucción de España. No sabemos si en cómodos plazos o en incómodos cataclismos. Pero que tampoco es listo, lo demuestra que dice que con el PP España pasó tal. ¿Se acuerdan de lo que dijo en México? Que ya había llegado la recuperación. Bueno, pues ahora resulta que no ha llegado la recuperación. De pronto se ha acordado Mariano que hay 5 millones de parados que no se ven muy recuperados. Y esto lo reconocía al entrar al convite. En dos años España ha pasado de enfermo de Europa a ser vanguardia de la recuperación en Europa. Amigas y amigos, la honestidad con la que mi gobierno habló a los españoles en los peores momentos me permite seguir siendo sincero ahora que empiezan los buenos. La crisis ya es historia del pasado. La recuperación económica no será completa hasta que llegue a cada hogar, a cada persona que no tiene trabajo y hasta que no se sienta en el bolsillo de todos y cada uno de los españoles. Entonces, ¿por qué hemos de ser conscientes de que la recuperación no ha llegado a todos ni a todos por igual? Bueno, pues si hemos de ser conscientes, como dices tú, si hay que ser conscientes, entonces ¿por qué no te callas? ¿Por qué no esperas a ser consciente de que ha llegado a más gente? Historia del pasado. Tú sí que eres el pasado hecho historia y desde luego nada de futuro. ¿Pero en qué quedamos? Esto lo dijo la semana pasada después de una tortilla de hongos alucinógenos. Pero con cinco millones de parados tenemos el doble de paro que la media europea. ¿Qué digo? El triple que la media europea. Tenemos cinco veces más paro que los países avanzados de Europa. Cinco veces. ¿Pero cómo puedes decir que ha acabado la historia del pasado? Primero, no hay historia del futuro, salvo los telediarios. Y se lo dicen, hombre, por favor, por los clavos de Cristo. Bueno, otro que también va bueno es el PSOE. La única ventaja que tiene el PP, que ha tenido en estos años, es el PSOE. El PSOE está mal por Pedro Picapiedra y luego por Tomás Gómez, que a este paso va a ser el recluso Tomás Gómez, y si no, al tiempo. No sé por qué debe últimamente cara de recluso. Pedro Sánchez llevará en febrero al Congreso un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos. Propone limitar al 25% la cuota de mercado de las gasolineras, que ahora está en el 30%. Preguntado sobre la crisis interna de su partido y la cuestión de su liderazgo, Sánchez retó a los críticos a que se midan con él en las primarias. Desde el PSOE andaluz, Juan Cornejo decía que confía en Sánchez, pero hasta las primarias. Después ha dicho, ya veremos. La Fiscalía de Madrid pide imputar al equipo de Tomás Gómez en Parla, por malversación en la obra del tranvía, al aprobar modificaciones presupuestarias de más de 40 millones de euros. La obra del tranvía se adjudicó por 108 millones, pero acabó costando 149, tras cambiarse el presupuesto hasta en dos ocasiones. Gómez alega que él no estuvo presente en la modificación del coste del tranvía y pide que se archive su acusación. ¿Qué? ¿Que no estuvo presente? ¿Qué quiere decir? Que no estaba en el tranvía. Pero esto de triplicar los... Además, pero con el metro que hay en Madrid, ¿qué piñete le ha faltado a hacer un tranvía en Parla? Los tranvías... El otro día vi el tranvía que han puesto en Zaragoza. Pero hombre, si los tranvías, el día que los quitaron en Zaragoza, que yo estaba estudiando allí, fue un gran día para los conductores. Porque las vías no hacen más que estorbar y ocupar un enorme sitio. Son dos carriles de circulación. Pues hay que poner el tranvía. ¿Qué es que hace bonito el tranvía? No. No, lo que hace bonito es que tardes poco en llegar de un sitio a otro en una ciudad. Los tranvías están bien en las fotos en Sepia y en Parla no hacía ninguna falta un tranvía, como no hacía ninguna falta un tranvía en Sevilla. Ponen un tranvía en Sevilla. El día de la inauguración, mejor dicho, la víspera de la inauguración, lo prueban. Y entonces se dan cuenta, cuando da la vuelta el tranvía, que no han trazado bien la curva. Que han pensado... Habían pensado un andén para que hubiera muchos invitados. Y entonces el tranvía, ¡bum! Se pegó un trompazo y se llevó medio andén. Ahora, por la noche, trabajando los obreros en un andén blandito, pues sí volvía a fallar. Pero es que los tranvías se han hecho para eso. Para que cuesten cada vez más. Dicen, no, es que es más, 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 más. Pero, hombre, lo de Parla es que se ha pasado. Es una barbaridad lo de Parla. Bueno, y por último, que no nos falte este motivo Belenita, este personajillo de Belén, el pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás declarará este viernes ante el juez imputado por dos delitos de estafa y falsedad documental. Hoy lo hará como testigo el empresario que iba a ser víctima de una estafa. En parte del sumario levantado ayer, aparecen sus fotos de Facebook con políticos y empresarios y facturas del Web Center, donde supuestamente acudía a falsificar informes del CNI, Zarzuela o vicepresidencia del Gobierno. Bueno, pero hay una cuestión que seguimos pidiendo. Vamos a ver, perrita Lolita, ya que el ministro del Interior no nos hace caso. Perrita Lolita, Lolita, perrita, monita, perrita, guapa. A ver, ¿por qué asuntos internos de la policía es la que impide que el pequeño Nicolás se estafe a un banco de Guinea 20 millones de euros? ¿Por qué asuntos internos de la policía está al tanto de los asuntos internos del pequeño Nicolás? La respuesta es sencilla. Porque el pequeño Nicolás es el menor de una banda de las cloacas del Estado, de policías. Por eso, asuntos internos es el que impide un delito el pequeño Nicolás. Perrita Lolita, dile a tu jefe, al ministrito, que haga el favor de explicar por qué el pequeño Nicolás, que trabaja en las cloacas de la Policía Municipal del Madrid de Gallardón, de los policías del Madrid Arena, y de la Policía Nacional de Rubalcaba, por llamarle nacional la poli de Rubalcaba, ¿por qué no explica el ministro del Interior y por qué no hay un partido de oposición que le diga al ministro del Interior que por qué asuntos internos de la policía es el que lleva los negocios del pequeño Nicolás? Que es que lo publicaba ayer en El Mundo y no lo han desmentido porque es verdad. A ver. Venga, perrita bonita. Va, 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 va. Vamos a la prensa económica, como siempre, con la caixa. Gracias a Olga, a Antonio, y a Ana, a José Manuel, y a Elena. Gracias a ti. Y a cerca de 14 millones de clientes de la caixa, destinamos 500 millones de euros para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Tú haces una gran obra cada día y juntos hacemos posible la mayor obra social del país. Obra social la caixa. El alma de la caixa. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ves en la prensa económica? ¿Qué titulares te llaman la atención? Bueno, pues, mira, en Expansión hay uno que me llama mucho la atención, que es que Bankia estaría lista para devolver el dinero a los accionistas. Yo quiero, ya sabes mi opinión. Como lo está llevando bien Gorilla y González, cuanto más tiempo esté mejor, porque así más nos devolverán. El dinero que ha costado el rescate, cuanto más tarde volverá a eso, más tiempo tienen para ir ganando. Así es. ¿No te parece que sería lógico? Hombre, para un banquero que está ganando dinero para recuperar el que ya perdimos, hombre, pues déjalo. Sí, lo que pasa es que, fíjate, porque en esto tiene mucha vista Grigolzarri, después del informe, Infausto informe, famoso informe de los peritos de la Audiencia Nacional, diciendo que todos lo hicieron mal, menos la CNMV del Banco de España. No, claro, que es un informe del Banco de España. Bueno, pues después de este informe, dice Grigolzarri, me van a venir a pedirme el dinero de las acciones y de la salida a bolsa. Antes de que me lo empiecen a pedir y de que los jueces avalen este tipo de peticiones... Antes de que el juez comunista, Andreu, no me deje llevar banquia, como la está llevando, pues quédese usted con banquia, señor juez. Claro. Llévela a usted, como ustedes ya saben tanto de banca, y utilizan el testimonio corrompido del Banco de España contra el Banco de España, pero no detienen al Banco de España, pues quédese usted con la caja. Así es. Claro. Lo que dice Grigolzarri es cuidado que aquí lo que tenemos nosotros es músculo suficiente como para hacer frente a esto. Así que ustedes, si quieren pedir, pidan lo que quieran, que nosotros no vamos a tener que pedir más dinero público para afrontar cualquier tipo de eventualidad. Esto es lo que es una gestión bastante buena que se está llevando ahora mismo de banquia. Bueno, y veo que Repsol tiene su talismán. Repsol tiene su talismán. Bueno, quiere o puede tener. Ayer aprobó llevar a consejo la compra o la OPA por la canadiense Talismán. Esta petrolera doblaría sus reservas y cerraría el capítulo de YPF con esta compra. Es una información que aparece hoy en todos los periódicos económicos. En cinco días lo titulan con esos titulares típicos de tres palabras, como decías tú, talismán para Repsol. Más bien Repsol será el talismán para talismán, pero en fin, porque aquí la buena es Repsol. Oye, y un dato, lo importante está, claro, para las petroleras, la caída de los precios del petróleo pues no deja de ser un problema. Pero ahora mismo Repsol es la que mejor está llevando. Porque es la que tiene, y lo hemos explicado muchas veces, más yacimientos, pero si no le hace puñetera falta a Canarias. Sí, lo que hace falta el petróleo de Canarias es a los de Canarias y a los españoles. A nosotros sí nos hace falta Repsol, no. Y a Rivero para oponerse y sacar votos. A Rivero, que va a tomar las armas. Va a tomar una pluma estilográfica. Es capaz de tirarle una gota de tinta a Bufao. Mientras no le tire un anzuelo desde una chalupita. Mientras no le tire un chanquete. En fin, o algunas otras cosas que ha tirado Rivero en su juventud. Vamos a dejarlo estar. Bueno, pues vamos a ver. Ayer no tuvimos mala pata. Mi talismán es el Salke 04. Sí, sí, sí. El año pasado lo acerté y ayer dije, si no me cae otra vez el Salke 04, que ya me tocó, pues por lo menos el Leverkusen. Amancio, Amancio también lo quiso a... Pleno, pleno al 15, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Por qué no jugaré yo a las quinielas? A ver qué dice Aspitarte. Gracias a Olga. A Antonio. Y a Ana. A José Manuel. Y a Elena. Gracias a ti. Y a cerca de 14 millones de clientes de La Caixa, destinamos 500 millones de euros para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Tú haces una gran obra cada día y juntos hacemos posible la mayor obra social del país. Obra social La Caixa. El alma de La Caixa. Bueno, Vicente, misión cumplida. Bueno, la pelotita caliente funcionó ayer en el bombo blanco. Sí, sí, sí. Y la fría, sí. Y la fría también, efectivamente, porque el Real Madrid se enfrentará al Salke 04 en los octavos de final de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid al Bayern Leverkusen, también rival asequible para el conjunto de Diego Pablo Simeone. Y el FC Barcelona se tendrá que enfrentar nuevamente, como ya ocurrió el año pasado, al Manchester City en el Etihad Stadium, frente al conjunto de Pellegrini, que recordemos, en Europa no termina de funcionar del todo. Pierdegrini le llaman, sí. Sí, pierdegrini. Sí, sí, es que parecía... Estaba diseñado para perder con Guardiola. Además lo decía. Es que el Madrid nunca le puede ganar al Barça, que no. Cuanto llegó Mourinho, le ganó. Claro, pero... Pero en este Barça ya no está Guardiola. Eso es verdad. No está en la sombra de Guardiola tampoco. Y da la sensación de que este Barça es menos fuerte que el de los últimos años. También es cierto que el Manchester City va a recuperar al Kun Agüero para esa eliminatoria. No va a tener a Yaya Touré, pero sí que va a tener al Kun Agüero. Bueno, vamos a ver. Bueno, y luego el partido bueno es el Paris Saint-Germain contra el Chelsea. Que recordemos, hubiera sido la bolita del FC Barcelona si no llega a vencer en el Camp Nou al Paris Saint-Germain en la última jornada. Es que fallaron los franceses, no están a la altura. No, no están. Con París Saint-Germain y Chelsea porque va a ser una eliminatoria francamente bonita. Bueno, y lo último. ¿Qué quieren? ¿Meter en la cárcel a media Zaragoza? Porque no sé cuántos imputados llevamos. ¿Cuarenta imputados? Hasta cuarenta y dos son los... Y están Gaby y Ander Herrera. Claro, eso es lo importante. Pero bueno. Hasta cuarenta y dos son los protagonistas en esta querella de la Fiscaría Anticorrupción. A corto y a largo plazo las repercusiones de todo esto. A corto plazo porque yo creo que estos futbolistas desconectan en este momento de la práctica del fútbol de élite porque no es fácil de compaginar el problema judicial. Bueno, Gaby está zumbado desde esto. Claro. O sea, el centro del campo del Atlético se ha venido abajo porque Gaby está pensando en el banquillo. Claro. Y a largo plazo porque evidentemente puede tener consecuencias importantes a nivel económico, a nivel penal y sobre todo también a nivel de ser inhabilitados para la práctica del deporte. ¿Y por qué no detienen al Vizcaitarra este que pitó el final del partido cuando estaba a punto de rematar el del Getafe? Ah, de Vicandi, el árbitro. Vicandi, sí. ¿Por qué ha hecho lo que hizo su padrino que es Díaz Vega ya en un encuentro? Bueno, yo sé, ¿por qué no detienen a ambos? Pues porque están haciendo lo que quiere Villar. Y a Villar, eso, pero venga todos a la cárcel. Solo te digo que hoy a las ocho y media de la tarde delante del televisor en Marrakech, Real Madrid, Cruz Azul, semifinales, el Mundial de Clubes, partido trampa para el Real Madrid porque el Cruz Azul va a… Estuvo muñequita y ya ramen de otra vez, ¿eh? Qué mal partido es el último día. Es que no podemos confiar en ese muchacho. Hoy volverá a estar en el medio. Yo confío en Movistar TV. A ver, Esmeralda, ¿qué nos traes? Ay, sí, además fútbol. Hoy tenemos a las ocho los partidos de vuelta de los dieciséis avos de la Copa del Rey con ese Valencia-Rayo Vallecano. También a las once y media en National Geographic, estreno de la docuserie Bajo Control. Y el nuevo servicio Movistar Series también pone a nuestra disposición hoy las cuatro primeras temporadas completas de The Good Wife, la famosísima serie que gira en torno a una mujer de un alto cargo político que ha sido destituido y encarcelado por casos de corrupción. Es increíble, qué cosas suceden en el extranjero. Es increíble, es que no me lo puedo creer. Pero se llama Floric, no Pujorric. Sí, es la única diferencia. Sí, sí, sí. Bueno, pues todo ello hoy con Movistar Televisión. En la televisión como nunca antes la habíamos visto. Muy bien, pues vamos a las noticias de cercanía. Tiempo, las noticias naturalmente en la tertulia.